¿De dónde salen tus canciones, David? ¿Las de Ceniza, por ejemplo, este disco? Ceniza salen de mezcla de... Ahí hay canciones que son de obras de teatro y de película. ¿De los Pérez, Gladys? Los Pérez, los Gladys, las niñas, que son canciones más o menos casi por encargo, digamos, con la temática de la obra y la película. Y canciones bastante existenciales, yo creo. Sí, da la impresión que son existenciales. ¿Qué impresión tienen las hermanas? ¿Le da la impresión? Qué difícil la pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Son existenciales las letras de...? Son profundas. Sí, son profundas, son muy poéticas. ¿Qué estamos escuchando aquí nosotros ahora? Ceniza. Mi Ceniza. Mi Ceniza. Esta canción tiene un video muy bonito, que lo pueden ver en YouTube, que lo hizo el director Álvaro Villera, lo dirigió él. Es un video muy bonito, participaron muchos amigos, actores, músicos, la familia completa. Toda la familia. Mamá, hermanos, sobrinos, todo. Porque Álvaro es actor. Álvaro es actor. Director. Sí. Director. También. Y él dirigió este video que quedó realmente súper bonito. Mis Cenizas. Sí, está bueno. Yo creo que son canciones escritas como de, así, de las entrañas, de la guata, así, súper, y súper representativo. O sea, para mí como que habla mucho Rodrigo, así. De, de... Ellas son tu público también, de alguna manera, o tu familia, tu papá, tu... O sea, más que eso. Yo creo que cada canción que hago pasa por ahí, después. La Antonia la escucha. O sea, las polonas de canciones pasan por acá. Es que, claro, claro. Es que todo pasa por acá. Todo pasa un poco. Todo pasa por acá. Pero las canciones, yo tengo un círculo de gente que confío mucho, que está la Antonia, Álvaro Villera, la Elisa Zulueta, mi polola, digamos, también, la Moira. Entonces, yo confío mucho en la visión de ello y una vez que tengo una canción terminada, pasa para allá. Y por otro lado, tuve la suerte de conocer a un gran músico, que es Gabriel Donoso, y el disco lo hicimos... Él es el productor del disco, lo hicimos juntos. Y ahí se armó una dinámica muy chora, porque él es un gran capo musical, que es la parte que a mí quizás me falta más. Y yo compongo, creo que bastante bien, entonces ahí se creó una mezcla súper chora.